Padre, amasícela y no la suerte, ¿ok? Esta noche es suya, así que a velar. Tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me van a matar. Yo por arriba volteo muy poco, tu papá no sabes mirar. Tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me van a matar. Tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo. Tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo. Tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo, tú y las nubes me traen miedo. Y yo cantando, volando, volando, los dance floor me lo entienden. Y estoy clavando en vivo, perdiendo tantos pasos. Me gusta sentir tus casas, el hielo anda sube. Tú y las nubes me traen bien locos. Tú y las nubes me van a matar. Yo, Angelica, guardeo muy poco. No sabes llegar. Y yo me quiero. Digo, la gente no van a conocer, porque si fuera banda la gallaron de quebradita. Y yo voy como remotando. Me gusta todas las bodas. Y tú tendrás que quererme por la batalla mañana Pero es un montón de orgullos de hablar, de decirme quiero Hoy la luz me trae bien loco, hoy las nubes le van a matar Todavía porque no hubo un montón, nunca va con nuestra felicidad